Los agentes de Orihuela llevaban desde el pasado mes de septiembre siguiendo la pista este grupo tras identificar a tres individuos de nacionalidad marroquí que se dedicaban a sustraer automóviles en la Vega Baja, principalmente de repartidores de mercancías. La banda desguazaba los coches en una casa de campo situada en la localidad de Los Montesinos y utilizaba una finca encallosa de segura para esconder las piezas de mayor valor antes de venderlas. Una vez que la policía localizó a todos los integrantes de la banda llevó a cabo seis registros en varias pedanías de Orihuela y recuperó numerosas piezas de vehículos, seis coches completos y las herramientas que utilizaban para delguace.